Cada misionero tiene que obtener cruz, pañoleta, rosario, carneta, velas, signo de la luz de Cristo que siempre debe brillar en nosotros. Pan y vino signo que dentro de un instante se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pan y vino signo que dentro de un instante se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pan y vino signo que dentro de un instante se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pan y vino signo que dentro de un instante se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan Jesucristo. San 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 Juan Jesucristo. hasta llegar a guardar Padre Santo que ofrecernos los tesores a guardar y con ellos presentamos nuestro esfuerzo y caridad presentamos con divino con plenar de gratitud cambio aportando gracia paso a llenar a toda la luna y que vivimos y que vivimos para la transferida que nosotros hemos venido y que es el Hijo de Dios pues si yo he matado el cielo con fuerza en mi voluntad sino la voluntad de mi Padre que es para caminar al mundo que es el Hijo de Dios que es el Hijo de Dios que es el Hijo de Dios que es la paz y el Hijo de Dios que es el Señor que es el Hijo de Dios Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección. Amigos de la vida, de la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección.